Pues yo lo que opino es de que no debe de haber violencia. He luchado muchos años y me he guiado por el principio de la no violencia. Me inspiro hasta ahora en lo que hizo Gandhi y Mandela y Luther King y todos los luchadores. Yo no creo en la violencia. O sea, recurren a la fuerza los que no tienen la razón. No creo en la fuerza bruta. Soy pacifista y entiendo de que exista coraje y también dolor. Pero no estoy de acuerdo con esa vía. Si hay gente infiltrada, si tienen pruebas las van a mostrar. No, porque entonces se victimizan. Y eso es lo que quieren. Señalarnos como autoritarios. Y no, no somos iguales. Están buscando por todos los medios que caigamos en una provocación. No, no tienen ni siquiera por qué encapucharse. Porque no somos represores. Nosotros somos humanistas. Al principio, cuando no se sabía bien, estaba detrás. Pues con mucha razón la gente decía, sobre todo mujeres, que no estábamos nosotros actuando bien. Que porque yo decía que había manipulación. Y ahora poco a poco ha ido quedando claro de que así como se está defendiendo la causa justa, hay un propósito de otro tipo. Pareciera que no se le crean las víctimas, presidente. Todos los días atendemos el problema. Y en el caso de Claudia, muy bien, por no caer en la provocación. Esto no significa estar en contra del movimiento feminista. Es no aceptar la violencia de ningún tipo y no permitir la manipulación. O sea, cuando realmente se quiere llevar a cabo una transformación, la vía pacífica es el mejor camino. Y yo los llamo a ellas y a todo su entorno. A sus familias, a sus conocidos, a la reflexión.